quiero hablar seriamente con ustedes porque hay ciertas personitas que me están empezando a mandar mensajes diciéndome luz para cuando vayas a ver a tu crush quiero que te pongas bella no señores no es más ese día yo me voy a embarar con marcador o con un labia lo que sea yo voy a llegar terriblemente terriblemente mal no me voy a arreglar nada va a poner bella incluso me ponían así comentarios hay que hacer vaquita para la para la rino así no 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 rino no rino que es vino este para 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 esto pues para esto para que tengas una figura sexy eso 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 no me acuerdo esa palabra es que son son términos muy diferentes a lo que yo no manejo apenas de la rina porque ya me traumaron medición hasta la rino no hasta la rino yo pero porque si yo estoy respirando bien porque me voy a hacer y hace que es vino yo ya sé que es vino y por eso les digo yo para qué me voy a hacer eso si estoy respirando bien pero el otro también menciona saben esta emoción es algo bonito pero yo siempre he dicho o sea yo siempre me he dicho a mí misma que cuando si alguien le guste yo va a ser por mi forma de ser no de aparentar o sea tal como soy tal como soy belleza externa y belleza interna me tiene que aceptar como soy y no no me voy a poner bella porque es como tipo dar a conocer algo que no soy yo yo si mi crush me va a querer me tiene que querer así como soy de esa razón yo voy a yo me voy a mostrar yo me voy a mostrar en la primera visualización así así como me ven o más destrozada si a él le voy a gustar pues va a ser bien y si no le gusta porque una cosa es pantalla y otra cosa es en persona como les decía yo siempre he dicho que cuando si alguien yo le guste o la traigo o le guste como soy que sea por lo que soy no por lo que aparente por lo que apariencia digamos que tal digamos algo lo contrario digamos que conozco a mi crush pero me maquillo me maquillo y me pongo una faja esas fajas que te meten hasta el riñón así así el más aprieto de todos y luego me pongo algodón aquí atrás en las pompas y figurita mamacita bella unos cabellos así obvio que se va a enamorar obvio que se va a enamorar va a decir no esta es una preciosura pero el problema va a ser más adelante porque yo no voy a estar todo el rato maquillándome porque a mí no me gusta maquillarme entonces no me gusta tampoco aguantar en fajas es verdad yo uso fajas vean me yo soy cuadrada cuadrada pero cuando uso fajas me hace ver como si fuera una mamacita la cosa es que lo voy a impresionar a la primera vista pero luego ella va a ser diferente porque obvio que me voy a sacar los algodones las fajas y o sea nos vamos a conocer más tiempo entonces se puede decepcionar de mí entonces es mejor que a la primera se decepcione para saber qué sucede qué sucede con el destino con el cupido y toda la cosa no sé si me entiende me encantaría saber tu opinión qué opinas a ver digamos es la primera vez que vas a impresionar a tu crush no cuál opción tomarías mi opción o la opción de los que muchos mencionan arreglarse y ponerse guapetona o mostrarse tal como eres a ver si así le gustamos realmente porque tenemos que pasar esa prueba de que yo estoy súper emocionada con con la idea de la enamoración mi primer novio todo eso es bonito pero en persona qué será eso hay que ver en persona hay que ver la situación en pantalla en pantalla pues se ve de lejos no de distancia sí pero en persona probablemente probablemente me vea así qué tal digamos esperen espérense digamos que tú que me estás viendo digamos que soy yo ok digamos tienes mi cara y yo soy el crush de luz ok digamos que es la primera vez que nos vamos a ver espero necesito algo que identifique que soy crush la cosa es que se probablemente se asuste quién sabe nos hablamos pero no sé pero me gustaría gustarle por como soy no por como trate de querer impresionarle para que se enamore más de mí sino por la forma en que soy como soy de cuerpo todo así que por favor entiéndanme es mejor as 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 as